Voy a hacer un bizcocho casero y ese bizcocho lo voy a hacer para Maja, la mujer de Benny. De Benito, ¿vale? Es muy sencillo hacer un bizcocho, depende de cómo lo quieres. Ese bizcocho no es el bizcocho de la base de una tarta, es un bizcocho que los niños se te apetecen y quieres tomarlo con té o con leche, pues lo puedes hacer. ¿Qué tenemos aquí? Tengo harina de trigo normal, tengo aceite, tengo sal, tengo esencia de vainilla, tengo vainilla, extracto de vainilla, perdón. Aquí no vale, esto no vale. Tengo levadura a enrollar un sobre, tengo aquí tres huevos, azúcar, la voy a medir, tengo aquí un yogur natural, un yogur natural y nada más. En caso de no tener esencia de vainilla, lo puedes hacer con ralladura de limón, rallas de limón y añades unas cositas de limón. Vamos a la obra. No lo voy a hacer con una batidora eléctrica, lo voy a hacer con una batidora manual, porque es muy simple. Vamos a limpiar los huevos, esto no me sirve, voy a dar más gorro, lo voy a hacer así. Uno, son tres huevos, como os dije, dos y tres. Vale. Ahora que le voy a añadir una pizca de sal, es opcional, pero a mí me gusta, me gusta, lo pongo así. Y ahora voy a añadir azúcar para empezar a batir huevos con azúcar. El azúcar voy a tomar la medida de un vaso pequeño. Voy a poner un vaso, como lo veis, de azúcar, nada más. No quiero que sea muy dulce, o sea que no lo he llenado, perdón. Sí, un vaso. Aproximadamente. Vamos a batirlo, para que el azúcar se disuelva por completo. Mirad cómo nos ha quedado. Así debe quedar. A continuación, le vamos a añadir aceite, el aceite de girasol. Lo voy a hacer media, media, de esta medida que estoy haciendo. Lo pongo la mitad. Mitad como tal, no un cuarto. Lo pongo y lo voy a disolver. Con la ayuda de la lengua, lo saco para que no se me quede pegado cuando voy a poner la harina, aunque sí se va a quedar como tanto. ¿Qué le hacemos? Volvemos a batir. Mirad cómo se está quedando. Mira, maja. Y si quieres, pon leche. Medio vasito de leche, si quieres. Y si no, no pasa nada. Yo no voy a poner leche esta vez, porque tengo el yogur. Yogur natural. Ahora añadimos yogur natural. No he encontrado que me lo han abierto. Eso que tenemos en casa, los ratoncitos de casa. Stanis lo abrió y encontró que no estaba dulce. Lo devolvió. Un yogur natural. Y si no encuentra yogur natural, coges un yogur con la esencia de limón, que también vale. Seguimos moviendo. Mirad cómo nos está quedando la mezcla. A continuación, vamos a usar gotas de esencia de vainilla. Repito antes, si no tienes vainilla, no quieres hacerlo con la esencia de vainilla, lo puedes hacer con un limón. Lo rayas, lo dejas aquí y exprimes el jugo de limón. Esa esencia de vainilla. Unas gotillas. Unas gotillas. Y ya. Ya y ya. Pongo la esencia de vainilla o extracto de vainilla, como se llame. No lo voy a colorear con algo de chocolate. Pero si quieres, os lo voy a enseñar. Voy a colorearlo un poco con polvo de cacao. Mira, lo voy a colorear para que tenga un poco de color. Voy a poner esto aquí. No lo voy a poner mucho. Es cacao. Cacao en polvo. No lo voy a poner mucho. Lo pueden comprar en cualquier supermercado. A continuación, seguimos moviendo. Después, vamos a poner la harina con la levadura. Yo utilizo royal. Y si tienes otro tipo de levadura para pasteles o para bizcochos, también lo podéis poner. Esta misma medida es esta. Como esta se ha mojado con aceite, no lo puedo poner la harina para medirlo porque se quedará. Entonces lo voy a sustituir con esa. Vamos a medir la harina. La harina lo voy a poner dos. Dos. Y lo voy a tamizar. ¿Qué significa tamizar? Ponerlo con el colador. ¿Para qué? Para que no tenga gruños. Lo pongo aquí uno. Voy a sujetarlo con esto para que no se me caiga. La levadura royal. Voy a mezclarlo con ello. Que se lo está haciendo un poco durillo. Tenéis que cortarlo con tijeras. Pero al no tenerla cerca, pues mezclamos la levadura. La levadura con la harina. Aparte, hemos puesto uno de harina. Ahora ponemos el otro de harina. Este es el otro de harina. Otro vaso de harina. Dos vasos. Y con esos dos vasos. Dos vasos y medio pondremos. Mientras tanto, ponemos dos vasos. Vamos a tamizarlo. Como lo estáis viendo. Lo estoy tamizando. Con este pincel coges mantequilla y lo bañas. Ya lo había bañado previamente. Entonces, ponemos harina para que no se quede pegado nuestro bizcocho. La harina lo pasas por todos los lados. Por todos los lados. Como lo estáis viendo que lo estoy haciendo. Como se nos queda. Y se ha impregnado toda la harina. Mientras tanto, encendemos el horno. Fuego arriba y abajo a 180 grados. Volvemos aquí. Vamos a, como ya hemos introducido, los dos vasos de harina. Vamos a volver a mover. Vamos a mover. Vamos a mover. Veis perfectamente. Se nos ha quedado muy bien. De introducir más harina, el bizcocho estará, estaría muy duro. En vez de estar. Si lo queremos más esponjoso, entonces montamos las claras de los huevos a punto de nieve. Que es otro proceso. Mirar como se nos debe quedar. Mirar. Como se nos debe quedar la mezcla. Esta mezcla es homogénea. Homogénea. Ahora vamos a hacer algo que os diré que voy a hacer. Voy a buscar una cuchara. Para darle este color. Cojo esto. Os enseñé que tenía esto. Vale. Voy a coger esto. La lengua sin quedar. Voy a poner esta mezcla un poquito aquí. No mucha. La lengua no lo hace, pero muy, 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 muy bien. Nos la limpia bien. Nos la hace bien. La lengua sin que nos pierde nada. Si nos detrás pierde nada. Ahora mismo, ¿veis lo que voy a hacer con esto? En esta mezcla lo puedes añadir leche si quieres. Y si no, voy a volver a coger, voy a volver a coger la masa madre. Aunque está muy espeso. Poco la masa madre y lo pongo. Ya la lengua no tiene. Hace un buen trabajo. Pero bueno, dejo aquí. Tras mover, 15 minutos. Mirar como se nos queda. Vamos a poner la masa en el molde. Primero, ponemos la masa madre. Hasta que llene los bordes. Vamos a hacer que llene los bordes. Vamos a hacer que llene los bordes. Esta es la primera capa. Ponemos la segunda capa que os dije. Voy a hacerlo colorín colorado. Lo pongo justo a la base de tarta. Yo tengo una tarta de chocolate que hice. Todavía no lo he subido al canal. Solo se requiere tiempo. A veces ando ocupada. No es porque no os quiero dar postres. Ni os quiero enseñar cómo se hace postres. Sino que no tengo tiempo. Vamos a hacerlo así. Para que todo se esté uniforme. Quedar un poco más. Un poco de minutos. Cinco minutos. Y al horno. Llevarlo al horno. Lo ponemos aquí. Así. Y si quieres, tápalo con un papel de hornear. Tápalo con un papel de hornear para que no se queme tanto. Repito, el fuego arriba y abajo. Yo lo tapo así. Y no podemos abrir el horno. Hasta que esto está cocido. Porque si abrimos el horno. Baja toda la masa. Y no nos sale el bizcocho. Entonces, 180 grados. 40 minutos. Y esperamos. Hemos sacado el bizcocho del horno. Tan lejalo aquí que se enfríe. Ha venido un ratoncito Pérez. Y lo ha mordido así. Así que. No ratoncito Pérez como ratón. Es mi hijo. Vamos a abrirlo. Dejamos enfriar. Vamos a abrirlo. Vamos a ver. A ver cómo se nos ha quedado. Ve cómo se nos ha quedado el bizcocho. ¿Qué es lo que le voy a hacer? Lo voy a dar la vuelta. Aquí. Para que pueda presentarlo. Os digo que mi hijo ha llegado y lo ha cortado. Mirar cómo se nos ha salido. Maja. Este bizcocho. Está impresionante. Lo vamos a cortar ahora. Procurad dejarlo que se enfríe. Lo he dejado enfriar durante 30 minutos así. Y en ese 30 minutos ha venido uno de mis hijos y lo ha cortado. He dado la vuelta. Mira cómo se nos ha quedado el bizcocho. El bizcocho es impresionante. Es impresionante. El bizcocho es impresionante. Mirar cómo el cacao en polvo que le he mezclado. Mirar cómo se queda esa combinación. Está muy rico. Voy a probar. Aunque yo no sé de las que como mucho el bizcocho. Impresionante. ¿Verdad? Riquísimo. Bueno. Estamos llegando al final. La azúcar no tiene mucho. No es bueno comer mucho azúcar. Así que bizcocho casero. La receta. Ya la sabéis dónde está. Cocina con Menchu. Muchas gracias. Así que maja. Te reto. Lukey. Te reto. Iván. Te reto. Ha sido correcto a todos. Un abrazo y muchas gracias.